Y vivieron felices para siempre. Estamos acostumbrados a que los cuentos de hadas terminan así, pero la realidad es que no siempre era de esa manera. Los cuentos de hadas tradicionales tenían mensajes más oscuros, ambientes mucho más tétricos, mucha sangre, incluso los finales felices no eran tan felices. Claro que el tiempo los ha ido censurando poco a poco. Hay que pensar que los cuentos de hadas tradicionales encerraban advertencias para los niños pequeños. En un lenguaje muy sencillo les enseñaban a temer al extraño y alejarse de ellos. Sobre esa idea, el lado oscuro de los cuentos de hadas es Cuento de Muerte de Craig Roser. Regresamos al octubre negro. Hola, soy Iris. Bienvenidos a mi canal. Ya tuvimos una pequeña introducción. Bueno, estamos de vuelta en el octubre negro para hablarles de otra novela negra. La peculiaridad de esta novela es que está entretada en Alemania. Es el segundo libro de una serie del inspector de Hamburgo, Jan Fabel, que no tengo el primero, pero me leí este como primer lugar. Y la verdad es que me encantó. Jan Fabel representa el típico caso del detective de policía quemado por todo lo que ha visto. Sí, pero además Jan está sufriendo por algo que ocurrió en el primer libro. Algo que, bueno, nos dejan entrever por si ustedes encuentran este libro primero antes que el anterior. Nos dejan ver. Se enfrentaron a un asesino en serie muy sangriento, que fue muy difícil de cazar, pero que dejó una gran e imborrable marca en él y en su equipo. Los efectos en el equipo los vamos viendo a lo largo del libro. Entonces, como que por una parte nos hace falta el primer libro y por otra parte como que todo está muy claro. Jan está en esa etapa en la que tantos años en el cuerpo de policía le está pasando factura a un nivel emocional, aunado a lo que ocurrió con el asesino anterior. Por eso, cuando el libro abre, nos encontramos en un escenario del crimen. Jan observa fijamente a la víctima y se graba en su memoria a esa víctima un peso más hacia ella. La verdad es que, aunque ocurren varios asesinatos posteriores, es ella quien lo motiva a encontrar justicia y al asesino. Los crímenes están basados en cuentos y leyendas recopilados por los hermanos Grimm. Para quien no lo sepa, los hermanos Grimm fueron los que se consideran los fundadores de la filología. Ellos recopilaron, por una cuestión muy patriótica y nacionalista, leyendas folclóricas y cuentos de la tradición oral alemana hace dos siglos, tres, no me acuerdo, La Bella Durmiente, Barba Azul, otros que en este momento no recuerdo, Hansel y Gretel, todos esos los fueron recopilando. Los crímenes que se muestran en este libro están inspirados en esos cuentos, de manera que al mismo tiempo pues nos vamos metiendo en los cuentos de hadas, porque dentro de la historia cobra protagonismo otro libro, un libro sobre los hermanos Grimm y su recopilación de historias, donde ese libro maneja la teoría de que Jack Grimm era un asesino en serie, que iba cometiendo sus crímenes en cada aldea que visitaban, inspirados en cada cuento de hadas que recopilaban. Eso a mí en lo personal es un poco perturbador, porque, pues sí, como nos dice el libro, es ilógico pensar que los asesinos en serie son de esta época. Por ejemplo, está Jack el Destripador. Los asesinos en serie han vivido en nuestra sociedad desde hace siglos, solo que, pues, hasta hace poco se les ha dado toda esa atención, ¿cierto? No creo que... Y el mismo libro desestima que Grimm lo fuera. El libro tiene un ritmo bastante ágil, se te da como agua. Al principio yo creo que tarda un poco en entrar en la historia, si te cuentan del primer crimen, de la investigación, de la búsqueda, porque ese primer crimen encierra mucha crueldad de parte del asesino, no tanto por el asesinato, sino por lo que provoca. Entonces, empiezan a investigar, pero también Jan se enfrenta a una crisis familiar y le dedica más tiempo a eso. Es cuando regresa de su crisis, que el libro empieza a avanzar hacia los otros crímenes. Realmente nunca sabes para dónde va a ir la cosa. El autor da pistas, pero no te da pistas demasiado explícitas, entonces no sabes muy bien quién es el asesino. Juega como a tres bandas y al final el asesino es quien yo no me esperaba, lo cual me gusta mucho eso, me gusta que me sorprendan. Y a mí es un libro que me ha gustado mucho. La verdad es que quiero leer más del autor. Curiosamente, Craig Russell vive en Escocia, no vive en Alemania, y sin embargo logra plasmar de una buena manera la sociedad alemana y todas sus instituciones policíacas. Bueno, muchas gracias por seguirnos. La próxima semana seguimos con el Octubre Negro. Ustedes déjenme sus sugerencias. Cuéntenme en serio, ¿los cuentos de hadas les gustaban? ¿Cuál es su favorito? ¿Han leído los verdaderos cuentos de hadas? O sea, no las versiones dulces, sino las reales. Díganme más en los comentarios. Nos vemos la próxima. Saludos.